¡Qué lindo Messi! ¡Qué lindo Diego Sibori! ¡Gracias! Ustedes también están muy bonitos todos. Esto tiene como una escenografía impresionante y amerita ser presentado como corresponde. Señor director, por favor. Se trata de... ¡Chan! 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 ¡Ahí va! ¡Alimentación y salud! ¡Alimentación y salud! Estos chicos se alimentan bien, ¿eh? ¿Cómo es la cosa? Porque yo cumplo sus órdenes porque usted es el licenciado Diego Sibori, usted lo conoce. Y tengo para hacer una preparación de algo que me suena muy contundente. A ver, unos fideos con estofado. Unos fideos con estofado que la gente... Por ejemplo, la señora que nos está viendo que se acaba de subir a la bici fija y la puso delante de la tele, no sabe qué comer porque hace actividad física y cada vez tiene más pancita. Dice, pero ¿qué pasa? Me estoy matando, estoy cansada, me sale el panso y yo quiero... Bajo el músculo, me siento más flaca de los brazos, pero la panza no la muevo. Entonces vamos a hablar bien de eso, de la actividad física en la alimentación. Y muchos alimentos que la gente tiene mitos, ¿no? Las pastas se engordan. Justamente pueden llegar a ser el mejor combustible para que vos quemes grasa mientras haces actividad física. ¡Ah, una locura! Sí, es lo que está en la gente, ¿no? La pasta es contundente y quizás después de entrenar, si lo hacemos con una estrategia que te vamos a explicar hoy, va a funcionar mejor y el cuerpo va a quemar los combustibles que tiene que quemar. El tema es quemarlo. El tema es quemarlo. El plato y el fíder y después me siento a mirar la tele. Claro. Y también está la señora que se va a hacer la clase localizada una hora y come después el platón de pasta con seguridad que va a correr una maratón de 10 kilómetros. Entonces tampoco sirve eso. Entonces todo depende del objetivo. Aclaremos esta turbidez, esta niebla y oscuridad con este informe, señor director. Tienes que cuidarán creciendo. Tener una buena alimentación es fundamental para tener una vida saludable y aún más para aquellas personas que realizan actividad física ya que tienen un mayor gasto de energía. Una buena alimentación brinda nutrientes que ayudan a maximizar el rendimiento deportivo y a usar los combustibles adecuados en el cuerpo según el entrenamiento que se realice. En cambio, una mala alimentación durante la actividad física puede hacer que se quemen grasas inadecuadamente, que se pierda masa muscular y hasta llegar a producir malestar y cansancio físico. Una buena alimentación puede ser el mejor aliado para mejorar el desempeño deportivo. En cambio, una dieta inadecuada favorece al equipo contrario. Hoy, en Cocineros Argentinos, te contamos todos los secretos para comer rico, saludable y rendir al máximo en tu entrenamiento deportivo. Escucha, Claudia, lo veía ahí arriba de la mano. ¡Extacular! ¡Qué bueno! Sí, como el tren a Diego, ¿eh? Es más, después sabemos que nos vamos de acá, siempre nos traemos la ropa todos juntos y nos vamos a correr acá al parque. ¿Quiere venir? ¿No, ve? Y estamos dando vueltas ahí con todos los chicos. ¡Contala con una... ¡Mentira! 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 ¡Con una calza! ¡Me encanta ver! ¡No, no! ¡Qué linda, linda! ¡No, no, no! A ver, yo voy a plantear un desafío. Voy a plantear un desafío. ¿Qué pasa si hacemos una carrera, como decían los chicos antes, un pique a la esquina? A ver quién gana. Ajá. Si lo tenemos a Messi, lo tenemos a la señora o acá a la adolescente, a la mujer que va a trotar al parque y tenemos a los chicos jugando. Messi comió un plato de pastas, unos tallarines con un postrecito light, unos tallarines fileto. Después la señora comió unos ravioles de verdura con una salsa bolognese y una banana. Sí. Y los chicos comieron una pechuguita grillé, se dice nada de grasa, con un puré de papa y un chocolatín de postre. Un chocolatín, la delicia del chocolate. Entonces, saquemos la imagen de Messi, la señora y los chicos y digamos, ¿quién gana este pique si tenemos que analizar la alimentación? ¿Quién gana la corrida hasta la esquina si tenemos que decir, gana la pasta, gana el raviol con bolognese y banana? ¿O gana la pechuga de pollo con puré y el chocolatín de postre? ¿Pero gana en qué sentido, licenciado? En sentido alimentario. O sea, ¿quién me da más energía para ese pique hasta la esquina? Claro. ¿Quién me ayuda? Claro, ¿quién me ayudaría mejor? Messi estuvo vomitando las últimas veces, lo vimos. No sabemos si es por lo que comió. Bueno, después tenemos a la señora con los ravioles bolognese, tenemos la pechuga de pollo que la gente dice, no, hay que comer una pechuguita liviana antes de jugar un partido, entrar en el gimnasio porque no cae pesado. Entonces, vamos a saber a lo último del informe de hoy, ¿quién ganó de los tres? Claro, muy amplia. Así es. ¿Quieren que arranquemos? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, tenemos, ¿cuál es el combustible fundamental para vos que estás mirando? ¿Cuál es el combustible fundamental para hacer actividad física? Te lo voy a decir una sola vez, porque no me gusta hablar de nutrientes. El hidrato de carbono. El hidrato de carbono, ¿qué es el hidrato de carbono? Lo tenemos en distintos alimentos, como por ejemplo en este primer grupo, que es donde se encuentra de la forma más simple. Por eso se le llama pastas simples a los tallarines que vienen blanquitos, a los que no tienen nada integral, a las harinas blancas, el arroz blanco, la polenta, el pan, las galletitas de agua. Todo lo que vemos en la harina en su expresión más simple se le llama hidrato de carbono simple, complejo. Es el que lo vas a utilizar más rápido para hacer actividad física. Esto después vamos a ver en el cuerpo cómo funciona. Perfecto. No digeribles. ¿Qué es eso? Es un azúcar que pasa, sigue de largo, se queda en el colon y fermenta, larga gases. Entonces, también vos si vas a correr, no te va a gustar ir a correr con una panza de... Exactamente. Va rápido. A los jueces. Va rápido, va rápido. Es verdad lo que está diciendo. Y más si sos una persona que es nerviosa. Por ejemplo, es una persona que... Cuando una persona entra en una competencia nerviosa que dice, uy, tengo que ir a correr, no sé si llego a los 10K, esto, lo otro. El intestino hace esto, mirá. Al tac, 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 tac. Empieza... Morimientos peristálticos. Morimientos peristálticos. ¿Cómo se nota que sos familia de médicos? Ah, no, 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 querido. Morriste, corriste. La persona que es más nerviosa, ojo con estos alimentos porque le van a caer peor. Y tienen que separarlo mucho de la actividad física. Sí, separarlo de los compañeros. Separarlo de los compañeros y todo. Tenemos el tercer grupo allá, Jimé, que es el grupo de los vegetales. Tenemos zapallo, cebolla, tomate, lechuga. ¿Y ahí también hay hidratos de carbono? Acá hay hidratos de carbono en menor cantidad, pero tienen otro acompañamiento que se llama fibra. La fibra es ese hidrato de carbono también que no se digiere. Queda en el estómago y va para otro lado. No va para el lado energético. Después tenemos el grupo de los hidratos de carbono más rápidos. ¿Qué significa eso? El azúcar, la miel, las barritas de cereales. La banana, cuando está así como está esa banana que está más negrita, tiene más azúcar. Los jugos de exprimidos, esos jugos de rehidratación que se compran en los kioscos. Esos tienen azúcar más simple. Los caramelos, las golosinas. Mucha gente le da a los chicos golosinas antes de jugar. Toma, comete este terrón de azúcar que va a seguir. Y eso no sé si está tan bueno, lo vamos a ver por qué. Entonces, esos son los hidratos de carbono más simples, los que pasan más rápido de los que se usan más rápido. Pero hay que saber usarlos. Y por último tenemos el grupo del fondo, que es el grupo de las proteínas. Que no tienen hidratos de carbono, pero funcionan para esos deportistas que van al gimnasio a hacer complementos o pesas. Y después vamos a ver por qué. Esto es solo una introducción y después vamos a ver cómo funciona cada uno. Y te vamos a dar estrategias. Vos, Jime, vas a cocinar una buena pasta, ¿no? Es calabresa. Ah, acá le vas a cocinar una pasta con un estofado, ¿no? Con un estofado, con carne, con vegetales. Pero sigue la intriga. Si usted quiere saber cuál es la mejor energía para la práctica deportiva, no se pierda. En un segundo estamos con usted. Bueno, a partir de hoy tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora con la compra de un Fiat estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40. Porque creemos que ayudar es muy importante. A partir de hoy tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora con la compra de un Fiat estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40. Porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía.